Tenemos que seguir mejorando los distritos de riego, ampliando los distritos de riego para ser autosuficientes en la producción de alimentos. Producir en México lo que consumimos, no depender del extranjero. Que se produzca todo el maíz que se necesita en México, el frijol, el arroz. Hablaba yo, recordaba yo, de un dicho de mi pueblo, del campo, de los campesinos. Según el cual, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro.